Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a nuestro octavo episodio de Orange Talks, el único y real podcast de Call of Duty. Aquí no nos demoramos cuatro meses en subir episodio, aquí sí somos firmes. Pero bueno, ya habiendo tirado la pullita al otro podcast de Call of Duty, quiero empezar agradeciendo mucho en primer lugar a todos los miembros del canal, que de momento tenemos en el barco a Fabián Naranjo, papá, un saludo, muchas gracias. También tenemos al grande Soviet Seba, un grande sin duda. Tenemos también a Archisan en el equipo, otro titán y el gato gamer, un héroe de leyenda. Muchas gracias por su apoyo, es muy importante para el canal y también claro a los seguidores y suscriptores regulares del canal. Ustedes son básicamente la espina dorsal de este proyecto y la razón por la que continuamos. Pero bueno, en primera quería ofrecerles una disculpa por no haber publicado video este lunes. Tenía un video disponible para subir, listo, ya lo tenía casi subido. Es más, lo terminé subiendo el martes, por eso mismo les digo que lo tenía preparado. Pero es que el lunes estuve preparando otra cosa muy especial que estoy muy emocionado por traerles. Pero por una y otra cosa, nada más que fallas técnicas, pues bueno, esta semana tuvimos este cambio en los horarios de los videos. No subí el lunes, ni el miércoles, ni el viernes. Terminé subiendo martes, jueves y este video que lo estarán viendo el sábado. Pero entonces ya la idea es que este lunes volvamos a tener el orden normal del canal, el ritmo habitual. Ahí también quería mencionarles antes de empezar que estamos solo a unos días de que el canal cumpla años. Específicamente 7 años, por lo que estoy preparando algo muy especial para esta semana. Así que estén muy atentos por favor y pónganse contentos porque estaremos de fiesta, gente. Vendrán dos videos temáticos muy interesantes, así que prepárense. Pero bueno, ya entrando en materia, en el tema que nos toca hoy, vamos directo. ¿Habilidad o entretenimiento? ¿Tú qué prefieres? Es un tema muy curioso, la verdad. Ustedes dirán naranjito, pero tú de dónde carajo sacas estos temas, por Dios. El video, lo vi en un video, ¿saben? Lo vi en un video de hace unos años. Entonces, el video que vi lo abarcaba de una manera muy curiosa. También es verdad que el video es de hace ya unos años, por lo que entiendo que la mentalidad de la comunidad era totalmente distinta. Pero bueno, el video lo planteaba en términos de contenido. ¿De qué contenido le gusta ver al público en general? Por ejemplo, en términos de Call of Duty, hay muchos tipos de contenido a día de hoy. Eso es verdad. Tenemos como un boom y ya cada quien está haciendo su contenido, lo cual está bastante bien. El contenido se ha diversificado mucho, por así decirlo. Pero en ese momento, que era 2013, si no me equivoco, habían básicamente dos tipos de contenido. O bueno, más bien tres, pero este tercero ya es un matiz mío. Entonces, déjenme explicarles a ver si queda claro. El primer tipo de contenido que había, al menos así lo etiquetaba el video, es el contenido de habilidad. El contenido de grandes partidas, ya saben, de barbaridades. Como, por ejemplo, las bombas nucleares, las MOAPs, partidas de 100 o 200 bajas, dobles, triples nucleares. O sea, partidas competitivas, ¿saben? Todas esas cosas que implican un nivel de habilidad muy alto, muy por encima de la media. Entonces, ese sería el primer tipo de contenido. Luego, tenemos el tipo de contenido de entretenimiento, que en su momento se basaba más en los machinimas, las parodias, los troleos, las compilaciones. Todo ese tipo de contenido que podemos ver más como desenfadado, mucho menos serio, más divertido y quizás más digerible en ese sentido. Entonces, ya saben cómo va. Eso sería como los dos tipos de contenido principal que había en esa época. En el uno habían, yo qué sé, gameplays comentados. En el otro teníamos cosas más, pues, más... Más formales, por ponerlo de alguna manera. Y claro, luego tenemos un contenido que yo me inventé, pero que ahí está. O sea, el contenido ahí existe, solo que a mí se me ocurrió categorizarlo en algo distinto. Ya que es un punto medio entre el contenido de entretenimiento y el contenido de habilidad. Es como un híbrido. Y me explico. Todos aquí conocemos la serie Defendiendo mi Honor. El ídolo, la leyenda, el máquina, el titán, el fiera, Fernan Flaue. O sea, por Dios, todos lo conocemos. Uno de los mejores comentaristas que he visto jamás en Call of Duty. O sea, quizás con el mejor micrófono que hemos tenido aquí en la comunidad de Call of Duty. Y no, cuando digo micrófono, no me refiero como tal al micrófono, sino a su habilidad de desenvolvimiento en frente del micrófono. Entonces teníamos como esa mezcla de retos con dificultad porque requerían habilidad. Sumado al entretenimiento de, uno, ver el reto, dos, por Dios. Estamos hablando de Fernan Flaue. Él es la palabra entretenimiento hecha persona. Y pues también tenemos otros ejemplos. Como por ejemplo el mismo Alpha Sniper con sus míticos retos, su nuclear abdominales. Y uno que otro ejemplo que tenemos por ahí. Entonces en ese momento teníamos como esos estilos de contenido. De ahí sale la pregunta que hoy les traigo. Y sé que ya no es vigente. Porque si bien en ese momento histórico de YouTube, pues, teníamos esos estilos predominantes. A día de hoy tenemos muchísimos más. Tenemos producciones más complejas. Tenemos análisis, críticas, gameplays, retos, tags, blogs. Tenemos de todo. Por lo que déjenme explicarles mi perspectiva de cómo podemos aplicar esta pregunta a los días que corren hoy. Yo soy una persona que disfruta mucho del fútbol. Y por lo que en sus comentarios puedo ver, ustedes también lo hacen. Por lo que creo que el ejemplo que voy a poner va a ser muy válido. Entonces, en caso de que no lo entiendas, adelanta un poquito el video y espera que empiece a hacer analogías con Call of Duty. ¿Ok? Pero a ver. Un ejemplo futbolístico. O al menos del mundo del fútbol. Sé que algunos de ustedes son españoles, por lo que creo que es al agarrar más rápido. No sé si conocen un programa de televisión llamado El Chiringuito de Jugones. Para los que no lo conocen, es un programa de, entre muchísimas comillas, análisis futbolístico. Dirigido por Josep Pedrerol, en el que tiene múltiples tertulianos, colaboradores y todo esto. Con los que discute la actualidad del mundo del fútbol, el partido del momento, el estado del mercado de fichajes, las polémicas. De todo se discute en ese cuchitril. El caso es que si bien es un programa que se pinta como algo serio y de carácter oficial o legítimo, por decirlo de alguna forma. Solo basta con verlo y escucharlo un rato para darte cuenta del nivel de intrascendencia que tiene el programa. En pocas palabras, es un programa en el que se habla demasiada basura. Solo se habla de rumores. Se inventan polémicas de la nada. El análisis futbolístico es verdaderamente escaso. Y el gran atractivo que tiene el programa es ver la nueva perla con la que van a salir los más extremistas, tanto del Madrid como del Barcelona. Como pueden ser, yo que sé, Jota Jordi, Roncero o cualquier otro. Que de verdad, son perfectos imbéciles. Pero bueno, el caso es que también tenemos que, en su efecto, lógico, por esto de los extremos, podemos verlos en acaloradas discusiones, muy estúpidas, pero es muy divertido. Lo cual me lleva a pensar mucho, porque eso que produce el chiringuito es contenido realmente basura. Solamente es entretenido, pero no tiene mayor sustancia. Les soltaría el ejemplo del reggaetón y el trap en la música, comparados con cualquier otro género un poco más complejo, porque sí, es un ejemplo fácil. Pero es que hasta esos géneros, que son considerados como lo más bajo en la industria de la música, tienen su magia y tienen mucho para ofrecer si prestas atención o si vas con la mentalidad correcta. Hace mucho, por ejemplo, la gente creía que el rap era vacío y sin contenido, pero esa perspectiva ha ido cambiando como a medida que pasa el tiempo. Porque en realidad no es así, todos sabemos que el rap tiene una complejidad y un nivel de crítica social muy interesante. Y creo yo que lo mismo va a pasar con los otros dos géneros, con el reggaetón y el trap. Pero a ver, no estamos en esa discusión. El caso es que programas como el chiringuito, sí, son muy entretenidos, pero no tienen nada más. Es como ver un reality, por ejemplo. No lo voy a negar, yo también he visto programas como, yo qué sé, aquí que estamos en Latinoamérica, Acapulco Shore. Y sí, lo he disfrutado, es muy entretenido ver las desventuras y las discordias de toda esta gente hermosa. El potro es mi favorito, en serio. Ay, Dios mío, me escucho hablando en voz alta y la verdad nunca pensé decir esto en un video, pero ¿qué quieren que les diga? A ver, retomando, claro, yo entiendo que es un programa sin sustancia, sin nada de nada, pero es entretenido. Otro ejemplo es el puto TikTok, que es como la condensación del contenido basura, ¿saben? O el grueso de las películas de Adam Sandler, o sea, hay muchísimos ejemplos de contenido de baja calidad que resulta entretenido. Pero entonces luego tenemos otra parte de contenido mucho más complejo, que apunta maneras a ser superior en el sentido de la virtud. Eso creo que ya se los he explicado en más de un video. Pero hay contenido mucho más elaborado que otro, hay contenido con mucho más valor. Por ejemplo, no es lo mismo ver, yo qué sé, el análisis de una escena legendaria que puede hacer Jordi Maquiavelo a una gran película, o el extensivo y muy sesudo análisis que le puede hacer alguien como el gran Dayo a un videojuego. No es lo mismo ver videos así, que en sí mismo son como piezas de arte, por Dios, a ver como cualquier video de Grefg o alguien por el estilo, no se compara. Ahora, trasladándolo un poco al tema de Call of Duty, no podemos comparar videos como los que, por ejemplo, hacía Infuser, al menos cuando era parte de la comunidad. Es más, al menos cuando hacía videos, ¿saben? No he sabido de él hace mucho tiempo y me extraña. La otra vez estuve revisando su canal y ya parece un retirado, y me parece muy lamentable, porque él tiene muchísimo que dar y el contenido suyo es... Hace muchísima falta por aquí, ¿saben? Él es un tipo único. Pero a ver, a ver, a ver, este podcast no trata sobre Infuser. Eso sí, quiero dedicarle un video. No sé si les guste la idea, pero me hace muchísima ilusión dedicarle un video entero a hablar de él, de su evolución, de todo esto. Pero bueno, me desvío, eso queda para después. Entonces, retomando, no es lo mismo ver un video de él a compararlo con un video de, yo qué sé, de los de Alpha, que sin reprocharle nada, ahora son solo noticias sobre el estado actual de Call of Duty. Bastante sacadas de proporciones, es decir, bastante amarillistas, como lo discutimos con Rook. Mientras, ¿tienes un gameplay de Warzone o de Modern Warfare de fondo? No mucho más. Son videos sumamente donde, sí, obvio, tienes que, a ver, tienen mucho trabajo detrás. Porque en primera, tienes que sacarte el gameplay, que sea bueno. Tienes que cortar las partes aburridas porque el gameplay está para entretener. Tienes también que escribirte un guión a ti mismo para saber qué decir. Porque no crean que es fácil estar aquí hablando así como así. Claramente habrá aquellos privilegiados, con muchísimo talento, que puedan, yo qué sé, estar aquí hablando horas enteras y nada para guiarse. Pero al menos yo necesito tener una guía. Y asumo que él también. Si no, pues, ole por él. Qué talentoso. Qué nivel de experiencia. Pero, la verdad, lo dudo. Y a lo que voy es que claramente hay trabajo detrás de esos videos. Tiene que informarse, recolectar fuentes, lo que sea. Y ahora que es streamer, pues, mucho más. Entonces, es más trabajo. Pero si hablamos como tal del producto, del video. Un video como los que hace Infuser requiere muchísimas más horas. Entre la recopilación del material, mucho más tiempo de producción, la grabación, el guión. O sea, el guión mismo se va a demorar mucho más en hacerse. La edición, que es lo que más tiempo se va a llevar. O sea, por eso, en parte, es que entiendo que se retire. Mire, saben, ya lleva como 6 años haciendo lo mismo. O algo por el estilo. Porque sí ha cambiado su estilo. Pero, por ejemplo, recuerden que por eso se retiró Germán Garmendia. De Hola, soy Germán. Porque hacer videos del estilo de los que él hace. Le llevaban demasiado tiempo y demasiado trabajo. Además de demasiado desgaste. Porque estuvo haciéndolos durante un largo tiempo y constantemente. Y por eso lo dejó. Y empezó a alimentar solamente su canal de videojuegos con videos muchísimo más sencillos. Con gameplays que, la verdad, a día de hoy, están en un punto en el que él está... No sé si él tiene un editor, ¿saben? Yo creo que alguien hace ese trabajo por él. Si lo tiene, lo entiendo perfectamente. Porque es lógico, está produciendo bastantes videos. Y si no, pues vaya mérito que se lleva. Porque además de poner la cara, grabar y todo esto. Es un mérito enorme. Pero ahora hace contenido mucho más sencillo. Entonces, tenemos eso. Para mí, a día de hoy, no creo que la diferencia entre habilidad y entretenimiento radique solamente entre la habilidad de sacar buenas partidas. Sino que yo creo que hay mayor habilidad en manejar el contenido como tal. Por ejemplo, tengo este canal que tengo muchísimas ganas de invitar aquí a Podcast. No creo que acepte porque ya es alguien grande y consolidado. Pero amaría tenerlo aquí. El caso es que Maxi Joshua, no sé si lo conocen, pero es un tipo que se dedica a su vida en simultáneo. Tanto teorías como gameplays de juegos de terror. Y es asombroso el contraste entre un video y el otro. Si miras los gameplays, él se esfuerza por comentarlo de una manera amena, entretenida, como llevadera. ¿Saben? Usa muchos memes, expresiones chistosas. Hace un acting como The Showman. ¿Saben? Está muy bien. Yo disfruto mucho sus gameplays. Pero es que luego, si saltas al contenido de teorías sobre los juegos que estuvo jugando, tiene contenido mucho más elaborado. Está todo mucho más pensado. Con una edición muchísimo más cuidada. O al menos con una intencionalidad distinta. O sea, logra crear una atmósfera de terror brutal. O sea, adoro ese canal. Adoro ese canal. Visítenlo si pueden. Es un grande. Y ahí, dentro de ese abanico de contenido, él tiene los dos registros. Tanto el de entretenimiento, como el de hacer el payaso. O sea, tiene de todo. Tiene de todo. En un video puede ser el tipo más serio de este planeta. Explicándote una teoría sobre un tomate asesino. Y luego, va a estar haciéndote el payaso en un gameplay. O sea, es muy interesante. Es muy interesante. Y tiene un mérito enorme. Entonces, así es como yo lo veo. Y ya, más allá de que preferamos un tipo u otro de contenido. Yo veo que hay problemas con cada uno. Hay ventajas y desventajas. Por ejemplo, en el contenido del entretenimiento. Tenemos el gran problema de que la calidad del contenido. O sea, ese contenido tan family friendly. Gameplays comentados. Noticias, novedades y todo eso. Es un contenido extremadamente simple. Que cuando analizamos. No cómo se hizo el contenido. Sino lo que es como tal. No tiene mérito de por medio. Es muy simplón. Pero tiene una gran ventaja. Y es que es contenido muy rápido de hacer por lo mismo. Como apenas conlleva esfuerzo en comparación con el otro tipo de contenido. Pues es muchísimo más fácil de publicar. Por lo que se puede estar alimentando a la audiencia con más y más contenido. Pese a que no sea de la mejor calidad. El contenido más virtuoso. Tiene mucho. El contenido más virtuoso tiene muchas cosas también. Por ejemplo. Es contenido con. Valga la redundancia. Mucho más contenido. Pese a que no sea. O sea, tiene mucho más trasfondo. Tiene mucha más sustancia. Tiene más cosas para decir. Pero al mismo tiempo. Al ser más elaborado. Conlleva muchas más horas de esfuerzo. Y por eso es más difícil de hacer. Y obliga a que el contenido sea. Como más espaciado. Lo que hablamos la otra vez. De cantidad contra calidad. Muchos prefieren subir análisis complejos. Y muchos prefieren subir. Tres videos diarios sobre noticias del Real Madrid. En serio. Es que hay un contraste enorme. La verdad. Y no hago esta comparativa. Como para atacar a alguien como. Yo que sé. Chivo Blanco. Ya que estoy tirando bastantes. Referencias futbolísticas. No quiero que nadie se lo tome a mal. Si alguien le pasa este clip. Por favor. Que le pase el contexto. No estoy diciendo esto mal. El caso. Es que por ejemplo. Mi propio ejemplo. Mi propio ejemplo. Hablemos de mí mismo. Alguien como yo. Trata de buscar el punto medio. Subo videos con cierta frecuencia. Actualmente estoy subiendo. Por lo menos tres videos por semana. Ocasionalmente cuatro. Pero estos videos que subo. Si. Son buenos. A mi me gustan. Tienen mucho trabajo detrás. Pero por el poco tiempo que tengo disponible. No son lo que yo quisiera. Yo quisiera poder dedicar mucho más tiempo a cada video. Muchísima más edición. Trabajar mucho más los guiones. La producción. De todo. Y la cosa es que. Algo así. Probablemente conllevaría el subir videos de manera más espaciada. Quizás solamente uno o dos a lo largo de la semana. Lo cual me parece mucho tiempo entre videos. Y dado que me gusta estar con ustedes y para ustedes. Y que a ustedes les gusta ver videos frecuentemente. Pues no quiero demorarme mucho sacando los videos. Por eso en parte inicié el podcast. Estos son videos que sí. Obviamente llevan un trabajo largo. En hacer el guión y todo esto. Pero son videos mucho más sencillos de hacer. Tienen como contenido. Y en general cumplen con lo que necesito. ¿Saben? Estoy aquí tocándoles las pelotas. Apareciendo de vez en cuando. Entonces ustedes no me olvidan. Todos pasamos un buen rato. Está bastante bien. ¿Saben? Y eso me ha tocado hacer con el resto de videos del canal. Videos como las evoluciones de armas. Los rankings y demás. Son videos que no conllevan demasiado tiempo a hacer. En comparación con un análisis o una crítica. Porque en el análisis me toca ponerme sesudo. Me toca analizar el contexto de la obra. Me toca ponerme a analizar todas las partes. Todo esto. En cambio en un ranking por ejemplo. Solo es. A veces es solo recurrir a mis memorias. ¿Saben? O sea. Tanto habré jugado Call of Duty. Que solamente tengo que navegar en mi mente. Ver uno que otro video. Jugar una que otra partida. Y ya puedo perfectamente hacer un análisis. Que sea pues congruente y lógico. ¿Saben? Por eso me he demorado tanto en traer cosas como el análisis de Resident Evil 3. Que lo tengo pendiente. Pero lo hago así. Porque quiero estar presente para ustedes. Yo personalmente soy alguien que disfruta más del contenido más elaborado. Por ejemplo. Sigo a Dayo. Y el hombre publica video una vez al mes. Pero aún así lo disfruto como nadie. ¿Saben? Y si bien me gustaría alcanzar ese nivel de calidad. Pues entiendo que no se puede por las limitaciones temporales. Por lo cual. Pues. A ver. O sea. Todavía tengo una carrera que sacar. Así que tendré que tener mucho cuidado. Porque. Mucha paciencia. Más que nada. Porque sí. Me gustaría estar haciendo joyas audiovisuales. Me gustaría empezar a hacer videos muchísimo más complejos. Y me gustaría empezar a compartir ese arte con ustedes. Pero. Pero de momento no se puede. Entonces por eso les planteaba esta disyuntiva. ¿Saben? ¿Qué prefieren? Como el contenido de entretenimiento. O el contenido que conlleva muchísimo más. No es porque pretenda hacer un cambio en el canal. Simplemente no. Las cartas ya se las expuse como las tengo. Simplemente. Tenía este tema en la cabeza. Y quería compartirlo con ustedes. A ver. ¿Qué ustedes qué opinan? Perdón si el episodio es más corto que otros. Pero creo que quedó bastante bien explicado. Y conciso el tema de hoy. Y quiero ver sus opiniones. Quiero ver sus pensamientos. De qué tipo de contenido prefieren más. ¿Prefieren el contenido largo? ¿El que lleva más trabajo? ¿Y mucho más intelectual? ¿Si se quiere en algún sentido? ¿O prefieren el contenido más dinámico y más didáctico? ¿Qué pues es mucho más simple en cuanto a su digestión? Por ejemplo. ¿Ustedes qué prefieren? Creo que dejé claro mi punto de vista. Y espero haberme expresado bien. No quiero tocarle la fibra sensible a nadie. Y si lo hice pues que se vaya al carajo. Por favor. Y los que no. No pues por favor. Díganme por favor. Porque estoy ansioso de leerlos. Y bien. Creo que con eso ya terminamos el episodio de esta semana de Orange Talks. Espero que les haya gustado mucho. A mí me encantó hacerlo. Y espero que lo disfruten. Como les dije al inicio. Esta semana se nos vienen cosas muy interesantes. Así que. Más les vale que estén atentos al canal. Ya saben. Dejen un buen like. Y si no están suscritos. Por favor. ¿Qué esperan para suscribirse? También activen la campanita. Para que no se pierdan nada del contenido que viene esta semana. Y bueno. Ya. Eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por verme. Soy J. Naranjito. Y nos vemos la próxima. Adiós.